¿Cómo avanzan en el proceso de esos espacios dentro de esta coalición nacional que se perfila como esa organización fuerte opositora? Ustedes han estado insistiendo en que la participación de los jóvenes, hombres y mujeres, debe ser no solo el carácter cuantitativo y número, sino también de tomas de decisiones. Ustedes, como los movimientos de la Alianza, han estado en constante acercamiento con diferentes actores. Contanos cómo avanza ese proceso. Nosotros somos artífices de una coalición que vaya acorde con el de pie, con el del mercado, con el de la ruta, con el que está hoy viéndonos esto desde dentro o fuera de Nicaragua. Porque nos preocupa muchas veces de que, si bien es cierto en el escenario político, y aunque yo sé que me quemo con leche, pero ya lo hicimos, era necesario tener a organizaciones partidarias, tradicionales, con facturas también pendientes, antes del 2018. Era también una necesidad tener las organizaciones que nacen a raíz de abril, los rostros que nacen a raíz de abril, porque eso es un sello de garantía para que la ciudadanía confíe en cualquier proceso. Y eso no lo tengo que decir yo, es lo que se palpa en la realidad, en las calles, ¿verdad? Y hablo de ciudadanía, aquella que tenemos alrededor organizado, y como los que no, y que nos han exteriorizado. Porque nos preocupa que existe en esta propuesta actual una política de exclusión, parecería ser. En cuanto a una propuesta de jóvenes, una propuesta de mayor espacio para jóvenes, entendiéndose que no estamos, y yo lo he dicho categóricamente, no estamos dispuestos a estar sentados ahí para la fotografía. Y eso, y ahí vuelvo y repito, y uso la palabra, no es para ser avanzada, partidaria. Somos nosotros para estar ahí en la discusión pura y dura, como también para nosotros proponer una realidad, y sobre todo proponer los cambios estructurales que esta ciudadanía necesita para verse atraídos o para verse identificado en esta propuesta. Porque aquí el problema es que hay una organización o una estructura que se está perfilando conseguir el poder. Entonces, si te perfilas, conseguir el poder, obviamente ante un régimen dictatorial, que el régimen cada vez hace su contrapropaganda, es decir, el régimen por inercia está en desplome, la oposición como tal debemos, por lógica, ascender en la simpatía de la gente. Pero eso te lo da gastar los zapatos y sudar la camisa, y que sea una propuesta que la gente identifique confianza, seguridad. O sea, actualmente, esta propuesta, si quitamos a unos cuantos, con nombre y apellido, los extraes de la fotografía, es la misma fotografía del fracaso del 2006, 2011, 2016. Y ahí, en realidad, no me tengo por qué disculpar, pero ahí tenemos nosotros personas que en algún momento fueron colaboracionistas o disidentes del sistema. Entonces, para nosotros, esa composición que existe actualmente, es desproporcionada y genera una política de exclusión. ¿Por qué hablo de desproporción? Porque hay cuatro organizaciones partidarias, dos organizaciones de sociedad civil y una organización del campo. En esas circunstancias de conformación de esta estructura que hay de momento, ustedes no se ven dentro de esa fotografía. No. No. No nos vemos. No nos vemos porque nos quieren medir como un pleito de chaval. Y esto lo han hecho ver así. Y no es así. Ellos saben perfectamente. No es un pleito de chaval. Es, en realidad, una demanda a profundidad. Una demanda de fondo político. Mayor presencia de jóvenes, mayor presencia de rostros, mayor presencia de propuestas jóvenes. Porque nosotros, yo no es que estoy haciéndoles bulla desde fuera, porque estoy también dentro de los procesos. Pero lo que yo quiero, en realidad, es que se me escuchen porque estoy llevando propuestas. Estoy llevando propuestas de cómo se piensa desde el sector joven, cómo se piensa desde esta lógica que no necesariamente viene de la realidad tradicional. No, no es, no es este el escenario del 2000. No es este el escenario del 2006. Y yo no estoy contribuyendo a que exista, a que exista, a que exista un fracaso. Yo no estoy contribuyendo tampoco a que exista pluralización. Yo no estoy contribuyendo a que exista división. Estoy claro, ponteando, digamos, y hemos sido claros, proponiendo la lógica de reestructurar el sistema, como también reestructurar cualquier opción política. Y ya para ir finalizando, Lester, al inicio mencionabas que sos un estudiante activo. Ya casi a finales de este año estarías culminando tu carrera. Y en todo este panorama que mencionabas del primer empleo, de un futuro incierto, ¿cuáles son tus expectativas al concluir tu carrera de comunicación? Bueno, gracias, Marta, aunque aduzco que vivo un día a la vez. Aduzco que vivo un día a la vez para mí, ¿verdad? Pero quiero construirle a los nicaragüenses un futuro que nos apremia, a pesar de que tal vez no tengamos la vida para ver tantos frutos de esta cosecha, de esta siembra. Porque para nosotros y personalmente, mi proyecto de vida, sabemos que todo se detiene. Todo estuvo como reloj de la Catedral de Managua después del terremoto. Se detuvo, marcando la hora del 18 de abril. Y que hay sueños, hay metas. Y en eso es seguirme profesionalizándome, por ejemplo, también en la comunicación política, en la comunicación estratégica. Porque yo me perfilaba para hacer periodismo e investigación. Entonces, bajo la lógica del periodismo, ¿verdad? Yo sé que a partir de mi involucramiento en este proceso, hay un principio de todo periodista y es que no podíamos ser nosotros la noticia. El problema es que pasamos a ser noticia. Entonces, eso en algún momento, dentro de la objetividad que nos caracteriza, tiende un poco a mermar. Entonces, porque ya tengo un bando, ya tuve una carrera, ya tuve un perfil político que muchas veces te hace mermar en tu opinión, en tu trabajo. Entonces, partiendo de eso, creo que el deseo es terminar, profesionalizarme y sobre todo servir a Nicaragua desde el espacio donde esté.